Se grabará tu voz aquí en mi piel Cuando me llames tierna por mi nombre Desatarás con ello la pasión Harás ese milagro que lo logre Que logre para ti que esta canción Dibuje una sonrisa al corazón Y colores musicales en tu ser Te dejaré cosida una emoción Al suave traje de tu alma íntima Deshogaré despacio esta canción Sabiendo que jamás será la última Mi piano alegre te acariciará Y ya sabrás entonces Que yo siempre soy Quien pinta para ti Este mundo hoy De música Así es como te siente Juan Real en el escenario Eso es lo que hace Juan Real con su voz Y su corazón Cada vez que se encuentra contigo Con su público Y vosotros grabáis en su piel Vuestro cariño incondicional Con vuestro fitores y aplausos Y la familia real del castillo Os lo agradece Y hoy en especial A quien el Tito Paco Llamaría Un alma inquieta Ese alma Es la de mi guardián del faro Y esto es para él Navegante en las palabras Leal guardián del faro Guardián que guía y habla En el oculto acantilado Desde donde entregas generoso El canto de un verso alado Guardián que te acercas A mi señor gaditano Y haces de su canción Tu poema A quien llamas bienaventurado Si bienaventurada es la estela De tu corazón dorado Que en cada ocasión nos dejas Para iluminarnos con el faro El faro guardián El faro Corazón que habla y guía Y el canto guardián El canto Brotando del alma mía No me llames el santo Ni bienaventurada Llámame Música Música Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Una de estas palabras que Que mi tío Paco Como él dice Cuenta también Y relata también Es de mi corazón Para todos ustedes Este trocito Quería dedicarse a los Aguardianos Que tienen que estar por aquí Seguro Y nada Muchísimas gracias Ahora Si que vamos a ser bienaventurados En condiciones ¿Vale? Muchísimas gracias No puedo más allá Ahora sí Semillano de De Daniel Daniel Te daré Mi solución Yo Que matizo Y el santo Y aunque me sabe Un ladrón Prefiere que sea yo El pañuelo de Tu santo El pañuelo de Tu santo Te daré Mi solución Sin una falta En cometir Y aunque tu único pecado En nacer En nacer En nacer En nacer donde has nacido En nacer donde has nacido Bienaventurado Bienaventurado tú Que no disfrutaste el fruto del trabajo y de tu sangre Y hacer pirueta 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 sobre el alambre Y un sorprendido en generations Es ignorada de territories Son los limón de la tesis Y hacer arrólete El Line So Y ya no me digan que el santo, que su nombre está prohibido, y decirlo nadie puede, llámame solo ladrón, porque el santo no soy yo. Que los santos son ustedes, que los santos son ustedes, que los santos son ustedes, y bienaventurado tú, viviendo en esa tacita que te ata de pie y mar. Y aún se te llena la boca, gritando soy gaditano, yo soy gaditano, soy gaditano. Y yo que soy malo, malo de los malos, de esos malos que tienen por sangre veneno, solamente por ustedes, por el cariño de ustedes, yo me vuelvo contigo. Y ya no me digan el santo, que su nombre está prohibido, y decirlo nadie puede, doctor, que su nombre está prohibido, y para el cariño de mis padres, Gracias.